La construcción de Tlalpán La construcción de Tlalpán La construcción de Tlalpán La revisión de estos expedientes continuará a cargo de la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial P.A.O.T. Y las construcciones clausuradas permanecerán en ese estado hasta que se garantice que cumplan con la ley y normatividad correspondiente a su edificación Además en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente, Movilidad y Protección Civil, el Sistema de Aguas y las 16 alcaldías trabajarán para fortalecer el dictamen técnico jurídico de impacto urbano y ambiental y dentro del próximo año se buscará tener el Programa General de Desarrollo Urbano y Modelo de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal!